qué tal amigos de top 11 los saludo una vez más su amigo grafstar con un vídeo nuevo y hoy se viene la copa vamos iniciando ya saben es el primer partido de esta segunda temporada del segundo nivel así que vamos a ver qué tal bueno tengo un porcentaje yo creo que bastante aceptado para hacer mi segunda mi segundo perdón mi segunda temporada y yo creo que tengo un equipo bastante estable algo adicional voy yo creo que voy a hacer un par de fichajes voy a intentar fichar un par de jugadores yo sé que de momento no es tan recomendable vamos a ver el rival contra el que nos toca es un chico de indonesia pues por lo menos ha jugado algo estoy seguro de que tiene el conocimiento de qué está haciendo y bueno lo único que sí es de que no le ha puesto mucho interés él viene de ser campeón de liga al igual que yo vengo también es el cambio de liga pero al mismo tiempo yo gané copa así que va a ser un encuentro vamos a ver qué tal en cuanto al tema de la táctica mantenemos la misma formación metí a un jugador quité saqué a lucas de su posición de la posición que lo tenía de medio a adelantado metí a wani que está rindiendo muy bien alguien que es uno de los nuevos fichajes va a estar como medio centro de ofensivo y bueno de ahí en el resto creo que pues es casi lo mismo y vamos a estrenar a rodríguez como goleador vamos a ver qué tal funciona vamos a probar la verdad es de que tengo mis tengo mis reservas porque las estadísticas realmente no son tan prometedoras de momento ya cuando lo podamos dopar va a ser bestia lo que va a ser tenemos este evento que vamos a iniciar que es de la imbatibilidad así que vamos a tratar de conseguir ese evento tratar de ser de no ser batidos y más adelante van a ver los fichajes que se vienen para el equipo de momento vamos con la primera parte del vídeo vale por ahí ya gané algo del patrocinador especial bueno el patrocinador normal porque el especial nunca los nunca lo he comprado amigos bueno titulares garcía que se estrena como portero rodríguez como delantero alguien como medio centro defensivo aún así voy a sacar a wani voy a poner a alguien que va a hacer la posición que va a tener bueno de momento la táctica pues aparentemente bastante bien no debería dar problema vamos a revisarla acá que era lo que ya no hice y aquí es donde encontramos una situación que no está cubriendo prácticamente a nadie se viene la primera jugada rodríguez 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 el 9 no pero llega wani y yo diciéndoles que no me convencía wani y yo contándoles que no me convencía vamos a poner a vos a defender por este lado vamos a poner un poquito más atrasado de momento creo que el medio campo está bien por ahí soto es el que vamos a tener más suelto pero en cuanto a la delantera rodríguez está prácticamente solo vamos a interiorizar a estos vamos a retroceder a este un poco y listo creo que puede ser ramírez no que no no me lo va a lesionar por dios me asustó eso me asustó pensé que me lo había lesionado se viene rodríguez tiro libre y nada amigos bueno rodríguez ganó la bonificación como delantero porque la verdad se lució hizo lo que tenía que hacer hizo su trabajo como delantero wani está jugando bien ahí viene vas vas por el centro a rodríguez rodríguez que vas a hacer a lucas lucas retrocede rodríguez levanta un centro bien puesto a días que mete un golazo al que tengo de momento fueras a dimitrescu al que tengo de momento fueras a dimitrescu bueno vamos a darle tipo presión alta vamos a presionar alto aquí lucas lucas bueno la roba herrera el manager no está conectado que bien eso es bueno pero la defensa amigos me van a quitar la imbatibilidad por dios santo me pone nerviosa la defensa me pone nervioso la verdad es de que creo que es lo que voy a tener que reforzar esa defensa no me está convenciendo días la defensa de este chico funciona bastante bien lo único que le hace falta igual un poquito de calidad se viene la contra pero campo funciona bastante bastante bien de momento a campo lo único que si tengo que doparlo si o si tengo que doparlo o contratar un nuevo jugador no sé todavía si voy a si voy a doparlo no estoy muy convencido quiero esperar a ver si vale la pena bueno quiñones a días días a rodríguez rodríguez desde ahí que vamos a hacer a wani se abre muy bien el juego se abre bastante bien ramírez de cabeza no amigos de momento nada bueno todavía no estoy muy seguro si si voy a querer que rodríguez sea el delantero top del equipo de momento o si va a seguir siendo ramírez deberíamos de siempre enfocarnos en el st ya saben que rodríguez que ramírez el tema de ramírez fue porque tuvimos la suerte de haberlo comprado con una con con una muy buena calidad y lo único que no lo no voy a adoptarlo pero le voy a dar importancia a los otros jugadores nuevos que tengo bueno alguien el nuevo a rodríguez rodríguez desde ahí que vas a ser rodríguez 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 por cierto ya vamos a cambiar la camiseta de la nueva temporada cerca de anotar el doblete cerca de anotar bueno no lleva doblete perdón de anotar su primer gol de estrenarse en liga y eso es muy bueno algo que no configuré de la táctica era de que quería vamos a ponerle muy ofensiva por acá no quiero que casi lleguen a área no quiero que me anoten gol vean soto estuvo la verdad pues tenía tres defensas le estorbaban muy bien creo de que que si estaba muy complicado que anotara desde ahí bueno amigos de momento el equipo va excelente no puedo no puedo quejarme como siempre he dicho el equipo va muy bien la defensa ha reaccionado para mantener por lo menos la portería cero y eso es bueno eso es bueno no quiero comprar jugadores hasta que empiece la liga porque simplemente quiero esperar a ver si me baja un poco el porcentaje y ya cuando empiece la liga por ahí fichar a los nuevos de la a los nuevos defensas que seguramente van a ser los dos laterales y voy a dejar a campo le voy a dar una oportunidad los laterales definitivamente ya no me convencen aunque boso va a ser un buen cambio pero para ser titulares definitivamente de momento no amigos bueno veamos veamos que nos depara estudias a alguien alguien a oso oso para quien desde ahí tiro lo libre me lo van a decir me van a lesionar a alguien hoy alguien tiene que salir lesionado y ramírez desde ahí le va a pegar directo y el arquero pasa a un costado amigos pasó un costado bien buen ataque buen ataque estamos dominando creo 61% de posesión bastante bien tipo de presión alta el equipo como les decía está funcionando bien vamos ganando 2-0 voy a meter dos cambios por ahí va rodríguez en solitario espero no le marquen fuera a fuego espero no marquen fuera a fuego bueno por ahí en solitario venía rodríguez vamos a meter a dimitrescu en lugar de lucas que lucas anotó su gol y vamos a meter bueno quien viene bien bueno viene la contra a dimitrescu que la verdad es un muy buen jugador y el otro que quería meter esa comida también comida para que tenga un poco de nivel y no se vaya a quedar rezagado en comparación a agua bien se realizó el primer cambio días por el costado por la izquierda desde ahí no es que me van a lesionar a alguien este equipo me tiene que lesionar a alguien dioses me pone nervioso cada vez que me meten una falta de esas ramírez desde ahí a por su primer gol que sería el primer gol de ramírez y anotado días igual y días ya no está guani guani tampoco saque a los dos anotadores del gol vean guani salió porque me acabó bueno yo creo que son los cambios que voy a dejar de momento no me interesa más no me convencen más cambios tampoco de momento tengo como que esos dos cambios fijos por eso les estoy dando rotación después el resto a perstein pero este tal vez tal vez lo ingresemos bueno si cae un tercer gol lo ingreso a perstein amigos que fue realmente el que era destinado a ser el goleador de la temporada pasada ya saben que yo lo quité al final pero tenía una proyección estupenda y de momento quiero que rodríguez agarre el ritmo bueno días por un costado alguien alguien desde ahí que va a ser olín le pega y anota un golazo que golazo de alguien que golazo vamos a por cierto vamos a cambiar la la camisola del equipo vamos a cambiar también lo que es el país de ubicación vamos a ir a otro país ya les había prometido que iba a ser a argentina que golazo de ramírez es que le pega de cerca no tengo un golazo bueno rodríguez no me está funcionando como delantero ya les había dicho que las estadísticas no eran tan buenas a pesar de que tiene buen porcentaje así que lo vamos a cambiar se viene alguien que en su posición es un poquito más equilibrado que hoy el segundo el segundo de olín el segundo de olín vean y eso que el estilo de juego no lo está ayudando entra perstein a ver qué tal nos funciona perstein jugador israelí de cambio como este vamos a ver qué tal por lo menos rodríguez tuvo una buena parte del partido la verdad de que nadie se puede quejar de él el equipo empezó ganando con una con una asistencia pero veamos que hace alguien alguien con acomiaco no se la roban bueno lo que les comentaba realmente el equipo viene funcionando bien el equipo me convence no debería de darme problemas nada vamos a ponerle un poquito aquí de defensa para que no me tengo el último minuto al contrario ramírez adotó su segundo gol de tiro de esquina bueno vamos a enviar un par de saludos para jesús flores gonzález para mi querido el mundo de la familia latina también para alan ponzarelli un gran abrazo alan a quien más estamos aquí hubo castrezana qué bueno que te gustó el vídeo manlio natale bueno no quiero que me metan gol por favor quiero esa bonificación ya me va a ayudar mucho me va a ayudar demasiado la bonificación que no caiga el que no caiga el gol eso es todo bien campos haciendo lo que debería hacer magno natale un fuerte abrazo crack y a mi amigo camilo andrés vargas serrano bro gracias por todos los comentarios gracias por todo ese apoyo bueno ya tenemos la primera bonificación en defensa que era lo que necesitaba campos mejoró ya le tocaba mejorar y vamos a reclamar esto esto me va a servir de momento si me va a servir esa bonificación de todo lo que podemos ganar va a ser de lo poco que vamos a reclamar de momento ya cuando empiece la liga vamos a empezar a reclamar todo para que nos ayude la verdad es que eso ayuda bastante y bueno la verdad fue un buen partido dominado por completo por nosotros 62 por ciento de dominio no nos lesionaron a nadie ramírez hizo un estupendo trabajo el jugador del partido como debe de ser que es el jugador que tenía dopado y está y vamos a ver si lo web podemos volver a dopar así que cracks gracias por todo el apoyo pásensela bien nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo de top 11 y bueno se viene la segunda parte de los 16 agos de copa no voy a no voy a publicar vídeo por copas y no voy a publicar toda la serie porque realmente si es un poquito extenso así que se viene la segunda parte en este mismo vídeo mismo bueno amigos ya estamos listos para el partido la segunda parte de esta de este encuentro ya vamos ganando increíble gol de ramírez por cierto la intensidad baja la voy a dejar en baja porque creo que me asignan liga todavía no tengo asignada liga por eso tampoco he hecho los nuevos fichajes se viene a huan y huan y olguín 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 recibe una falta peligrosa dentro del área y quién le va a pegar ramírez amigos ramírez por cierto el proyecto de esta temporada es dopar al st rota no es dopar a rodríguez así que vamos a ver si logra meter algún gol de momento ramírez va a ser el crack del equipo va a ser el que más va a notar seguramente vean qué golazo de quiñones estresándose estresando estrenándose en el goleo de tiro de esquina bueno le vamos a poner muy ofensivo para que tengan más oportunidades vamos a ver cuántos goles logran anotar días a rodríguez y rodríguez no puede con el balón así que bueno en la segunda mitad voy a meter a los otros y a los otros jugadores para que vamos vayamos teniendo un poquito de rotación para que no sólo jueguen los mismos sino que siempre haya por lo menos a dimitrescu a pero este en que son jugadores de la temporada pasada que ayudaron mucho que va dimitrescu va a seguir jugando seguramente pero pero este en sí no amigos pero este en sí va a quedarse como el segundo delantero le vamos a dar toda la confianza a rodríguez y por ahí los defensas voy a ir probando defensas que también vayan mejorando un poco las condiciones ya vamos 3-0 minuto 30 olguín por el centro conduce a rodríguez rodríguez que hace rodríguez a olguín nuevamente a ramírez desde ahí le va a pegar se va a animar le pega y lucas remata ya saben que lucas tiene una gran definición de momento no me meto en temas tácticos porque vamos 10-0 si yo me meto a darle algún tema táctico a este equipo realmente lo que voy a hacer es meterle bueno meterle una goliza mayor al otro equipo y no es lo que quiero lo que quiero de que se vayan fogueando que vayan agarrando ritmo en las posiciones en las que están y ver cuáles son las debilidades de las posiciones no en todos los juegos voy a poder estar ya lo saben todos no se puede estar en todos los juegos pero en la mayoría por lo menos que ellos vayan adaptándose a su posición bien que quiero ver la rotación quiero ver a quiénes puedo ir ingresando quiénes me dan confianza y quién no bueno de momento quiñones la verdad juegan bastante bien rodríguez nada que quejarme y olguín que son de los nuevos perdón rodríguez es el único que no me sigue convenciendo en la delantera lo voy a tratar de opar antes que a todos voy a tratar de llevar a un 140 por ciento primero después llevo a todos al mismo nivel tanto al gk garcía a alguien no alguien no alguien lo voy a dejar tal cual está lo único que si le voy a habilitar la posición que en la que debería de jugar que es extremo a pie cambiado a ml y después me voy a concentrar en rodríguez en garcía y en ramírez que ya saben que el mundo ramírez es el mejor jugador de momento del equipo es el crack es el que se echa el equipo al hombro bueno ahí va campos que les he hecho siempre que en defensa me convence mucho me da seguridad hace que esté bastante tranquilo a pesar de que no tiene un gran porcentaje siento que campos es un muy buen trabajo bueno vamos a probar a por este en la delantera vamos a sacar a rodríguez creo que no perdón voy a dejar voy a meter a alguien por acá que es la posición en la que los quiero tener voy a sacar voy a meter más delanteros esto lo hago por puro placer amigos no es porque se deba de hacer lucas vas está bastante están jugando bastante bien no sé a quién sacar para meter a dimitrescu creo que voy a sacar a díaz y listo en la defensa alguien metió el rodríguez al fin metió el amigos la asistencia de alguien buenísimo vaya que le di confianza y mientras que tiene que jugar también mientras que tiene que jugar con mi acop tiene que jugar así que a dimitrescu ya ingresó lo vamos a dejar por acá es más vamos a hacer esto vamos a sacar aquí a lucas vamos a dejar a alguien vamos a dejar a dimitrescu en el medio y vamos a meter a comiaco para que también tenga rotación ya saben que es bueno tener jugadores ahora en la defensa ninguno me convence así que no voy a sacar a ninguno les voy a dar la confianza a los que están porque creo que voy a comprar un par de defensas más vean lo dejan solo es lo que les digo y mete un golazo hacker mans bueno que golazo asistencia de herrera se viene el 11-1 bien la verdad es que bien era era ahora que cayera el gol el manager no está yo creo que es un equipo abandonado me atrevería a decir que es un equipo abandonado bueno vas por el medio le cometen falta expulsan a calder y vamos a ver quién se viene quién se viene para pegarle desde ahí que rodríguez qué golazo el 12-1 en el global 6-1 bueno lo que me gusta o lo que me tiene contento es de que rodríguez ya metió su primer gol y que quiñones también se estrenó como goleador eso me tiene contento le vamos a probar tenemos que rotar a todos estos jugadores porque tenemos que tener un equipo sólido para futuras temporadas hay que hacer siempre fichajes pero a mí me gusta tener un equipo sólido con buenos cambios y que la verdad y que la verdad no no me tenga la seguridad de que me va a funcionar cualquier cambio en cualquier momento así que vean la ahorita con mi acop que entró bueno está con los cambios se ha rebajado un poco el ataque pero veamos tiene que caer un par de goles más por lo menos unos dos que cabezazo de rodríguez rodríguez ha quedado mejorando mucho la técnica de disparo también acabo perdón amigos se me volvió a desactivar el grado la grabación de pantalla como también estoy subiendo no es for speed lo tengo lleno el dispositivo y tengo varios vídeos que no he subido todavía de top 11 pero que poco a poco se van a venir bueno falta dimitrasco desde ahí tiene que pegarle desde ahí rodríguez tiene que anotar el séptimo de este encuentro veamos no un peluchito para el arquero que realmente ha tenido muy buena actuación lo que pasa es que tampoco tiene el nivel para enfrentarse a este gran equipo vamos a saludar a los amigos de que han dejado comentarios como camino andrés vargas hernando como está el bro el que el martín es un gran saludo el que el que bueno que tienes un buen arterio igual tiene 18 años y ciento y algo de porcentaje es muy muy bueno por cuatro tokens excelente a mí el mío me costó bueno no me costó nada la verdad solo le puse la el juego el estilo de juego nada más alex de león un fuerte abrazo crack al dair turam gracias que bueno que te gusta el contenido amigo arturo laines veamos si sigues comentando con gusto le coloco el nombre al jugador mandio natale un fuerte abrazo crack que bueno que te guste que te guste el resultado de liga y rock rock si vamos a ver este esta temporada se tiene que venir por lo menos el cuartete bueno terminamos igual pero como en como en el en el encuentro pasado lo único que me tiene contento es que realmente ya metió gol nuestro buen rodríguez era lo que quería está mejorando mucho creo que tiene mucho potencial por ahí vi cómo funcionan sus stats y la verdad es que va bastante bien quiero ver quién es el próximo próximo que nos va a tocar y ya debería ser un equipo vean equipo complicado no en pares 92% contra un chico de italia y domatita bueno ha huido vamos a enfrentarnos vamos a ver qué tal nos va pero te deseo muchísima suerte y nos vemos en el siguiente vídeo el día de mañana gracias a todos los que comentaron gracias a todos los que estuvieron pendientes jesús flores gonzález un fuerte abrazo también crack gracias por comentar y gracias por pasar a saludar al a todos los partidos de tu pelea y y y